Demian Demian tiene 6 años, va a cumplir 6 el 7 de noviembre ¿Y cómo es la historia de él? Y bueno, Demi nace 3 años, se ahogó en la pileta la verdad que a partir de ese día nuestra vida cambió sobre todo la de él Demi no tenía muchas probabilidades de superación o mucho tiempo de vida realmente estuvo 5 meses muy graves en el Garrahan y cuando salimos de ahí nos dijeron que no había mucho por hacer y que solamente lo mantendrían con cuidados paliativos realmente ese fue su diagnóstico Más allá de eso, ¿qué era lo que se venía después de eso? y después de eso era esperar lo peor nada más que eso y bueno, decidimos hacer algo más por él seguir luchando y bueno, empezamos con tratamiento de células madres Demian consumió cannabis bueno, hicimos muchísimos tratamientos costosos pero que bueno, dieron buenos resultados hoy Demi dejó atrás su pronóstico esa encefalopatía que decían que tenía la está dejando atrás poco a poco ¿Qué secuelas le quedaron? y bueno, él ahora está caminando de mi mano hace un año atrás él se alimentaba por sonda no sostenía la cabeza, ni el tronco, nada Demi volvió a nacer bueno, y aún no habla eso está como un poquito estancado ahora porque quizás, bueno, en un momento fuimos mucho a lo que fue físico porque estuvo muy, muy mal él tenía crisis distónicas entonces todo su cuerpo se doblaba y bueno, con la actividad física eso lo ayudó muchísimo bueno, contamos, ¿qué es lo que están necesitando ahora para que él pueda tener una mejor condición de vida? y bueno, empezamos a averiguar a ver qué poder hacer para luchar por eso que tanto extrañamos, por ese mamá y bueno, supimos de un tratamiento que hay en Cuba que es una neurorehabilitación de todo más allá de su cuerpo también porque él si se cae, no apoya las manos entonces, bueno, sería como un complemento allá en Cuba hay de todo, son 8 horas diarias de rehabilitación este, bueno, que lo ayudarían a salir ¿Tiene alguna cuenta, algún lugar para poder colaborar? ¿Dónde puede ayudar la gente? sí, sí, tenemos una cuenta solidaria este, bueno, es muy largo el número, no lo acuerdo pero bueno, se pueden comunicar conmigo por teléfono este, por WhatsApp, yo puedo mandarle el numerito decime tu número y también si tenés una red social sí, el número sería 11 36 70 00 57 y bueno, la red social de él es Todos por Demian muchísimas gracias por recibirte y no pierdas la esperanza gracias, muchísimas gracias acá vemos el milagro y que todo se puede si luchamos, vamos a lograrlo, gracias gracias